La Rondalla, El Beso, Adelita y Tuna Compostelana fueron tan solo algunas de las obras populares que esta agrupación de España interpretó delante de cientos de funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La agrupación es conocida como Tuna España y reúne a cientos de profesionales de distintas universidades del país europeo y también de Latinoamérica. Esta Tuna está fundada por un médico de Murcia y se llama Tuna España. En ella hay miembros de lo que antiguamente era el Imperio Español. Yo llevo cinco o seis años aquí y cada día va aumentando el número de miembros y el número de emociones. Hoy concretamente ha sido para mí espectacular. Un señor se me acerca llorando y besándome y se me hace un nudo en la garganta y seguirá hablando. Fueron tan bellas las presentaciones de otros músicos que los espectadores no se pudieron resistir. Algunos bailaron, otros cantaron a viva voz el repertorio y hasta una que otra lágrima fue derramada en este escenario. Este fue el caso de don Leonardo Salas, quien trajo a su memoria gratos recuerdos. Me devolvió 40 años en mi historia. En 1980 tuve la oportunidad de estar 10 días en el Distrito Federal, la Ciudad de México, en una actividad del Día del Tuno. Allá aprendí este tipo de música y cuando vi que venía la Tuna de España acá yo dije, esto no me lo pierdo. Y muchas de estas canciones son hace 40 años. Es alimento, alimento para el alma y para el espíritu. La música ha permitido por largos años el intercambio cultural en nuestra institución y quienes pisan los espacios artísticos de la UCR quedan fascinados. Para mí ha sido emocionante porque es revivir y volver al sitio de donde hemos nacido en esta asociación. O sea, el origen de la Tuna en la universidad, estos fueron nuestros comienzos y sinceramente, vernos en un recinto universitario a mí particularmente me da oxígeno. Del público una maravilla. Nosotros disfrutamos con el público, el público disfruta con nosotros y nosotros con el público. Si no viéramos que el público disfruta, nosotros tampoco podríamos disfrutar. Tuna España fue declarada institución de interés para la marca España por constituir una valiosa aportación a la promoción de la imagen de su país. Al día de hoy 300 antiguos tunos universitarios conforman esta agrupación y viajan por todo el mundo llevando alegría con sus instrumentos y voces. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la universidad! ¡Viva! ¡Viva la música! ¡Viva!